El tesoro de la flota de plata Se trataba nada menos que de la famosa flota de plata Esta flota llevaba a España tesoros de América recolectados durante dos años Había plata de las minas del Potosí, perlas de la isla Margarita, oro del Perú y de Maracaibo Y luego de algunos días en la española, el destino de las naves era Cádiz Bueno, por fin todos los galeones comandados por el almirante Villavicencio Se deslizaron hacia mar abierto Navegaron toda la noche hacia el noroeste Y se esforzaron por evitar los arrecifes de las islas turcas Y una vez flanqueado ese paso, se suponía que iban a llegar tranquilamente a Europa Pero justo al llegar a los arrecifes, se desencadenó un huracán Los navíos se precipitaron contra los arrecifes Se hundieron los 20 galeones y murieron 1700 hombres Diez años más tarde de aquel episodio, el 2 de febrero de 1651 Nació en Maine un hombre llamado William Fitz El padre de William era un armero afortunado en amores De varias esposas había tenido 26 hijos William fue su hijo número 21 De niño se dedicó a cuidar ovejas No aprendió a leer ni a escribir Cuando fue mayor, era un sujeto enorme, medía dos metros Y por eso y por su fuerza Lo contrataron para hacer trabajos de armado en un astillero Más tarde quiso tripular algunas de las embarcaciones que él construía Aunque soñaba con ser marino Al mismo tiempo cortejaba a una hermosa muchacha llamada Mary Spencer Hija de un capitán mercante Boston En verdad, era muy osado que un simple obrero Pretendiera la mano de la hija de un capitán Sin embargo, William se presentó en la casa de la muchacha Y se declaró Lo sacaron a patadas Pero, como era muy perseverante Se presentó tres veces más Pero lo volvieron a echar a patadas Tiempo más tarde Se plantó frente a la casa del capitán Y le gritó Que conseguiría dinero y dignidad Como para poder casarse con Mary Bueno, después de haber construido numerosos navíos William construyó uno para él Con ese navío comenzó a comerciar Y en las escalas que hacía en distintos puertos Conversaba con otros marineros Los escuchaba hablar de piratería De hombres como Morgan, el holonés O Montbar, el exterminador Que era uno que ejecutaba a todos los tripulantes De cada barco que tomaba En una de aquellas reuniones Fitts escuchó hablar de la tragedia de 1641 E inmediatamente empezó a soñar Y en adelante sólo vivió Para encontrar el tesoro de la flota de plata Para llevar a cabo semejante expedición Desde luego hacía falta mucho dinero Fitts golpeó las puertas de los notables de Baston Pero no le dieron boliche Para conseguir algún dinero Empezó a traficar tabaco de Virginia Se topó con bucaneros y filibusteros Su gran estatura y su fuerza física Bastaban para hacerse respetar Pero como estaba desesperado Para conseguir lo suficiente para la expedición Decidió ir a Londres Era una locura Porque él era un colono desconocido Un marinero de tercer orden Pero como quiera que sea En la primavera de 1682 Fitts entró con su barco en el Támesis Ancló cerca de la torre Y pidió audiencia con el rey Carlos Carlos II Bueno, otra vez lo sacaron a patadas Pero con la misma perseverancia de siempre Se presentó durante 15 meses Todos los días Ante las puertas del rey Y un día el rey lo recibió Sucede que Carlos II Era coleccionista de objetos de platería Y recibió al marino Para ver si podía acrecentar aquella colección Fitts le contó la historia de la flota de plata Y convenció a Carlos II El rey se llevaría la mitad de los beneficios Y pondría a disposición de Fitts El mejor navío de la flota real Que era el Argent Rose Una fragata de 18 cañones Y 100 hombres de tripulación Sin embargo Los festejos de semejante éxito No fueron buenos Porque Fitts salió contento de una taberna Pero completamente borracho Se cruzó con un magistrado Que comprobó su borrachera Y le pidió los documentos Bueno El marino dijo que era amigo del rey Y acto seguido Le encajó una piña al magistrado Total que fue preso En ese mismo momento Los 100 marinos de la fragata También salieron a festejar Y se trenzaron a trompadas Con todo el que se les presentaba Bueno Amén de estos pequeños episodios El 19 de enero de 1684 Partió la nave Y pusieron rumbo a la española Cuando llegaron Fitts Fue a una taberna Y en un momento dado Escuchó pedidos de socorro Acudió Y vio a un anciano Acosado por dos ladrones Bueno William Fitts Aplastó a los bandidos Y el viejo agradecido Reveló a Fitts El secreto que los asaltantes Querían arrancarle Dijo ser un sobreviviente De la flota de plata Y le dio preciosas indicaciones Sobre el emplazamiento De uno de los galeones Desde luego le cobró Aquellos datos Fitts Fue hasta aquel lugar Y no encontró nada Había caído En manos de un farsante Y desesperado Porque finalmente Debía rendir cuentas Ante el rey Se volvió a Inglaterra Allí se encontró Con que Carlos II Se había muerto Y ya no era más el rey El sucesor era Jacobo II Y Jacobo no era muy amigo De los aventureros Lee sacó la nave Y lo mandó preso Por un año Por Gil Cuando salió Buscó la ayuda De algunos nobles Y la consiguió Jacobo II Flaqueó Y expidió Una autorización Oficial Volvió a salir En 1686 En una nueva expedición Y esta vez Tuvo éxito Llegaron A la zona De los arrecifes Construyeron Unas piraguas Para diez remeros Que era la única manera De navegar Entre aquellas piedras Los marinos Se zambullían Y después de seis semanas Cargaron 26 toneladas de oro Y también plata Que fueron De oro y plata En realidad No sé cuánto de oro Y cuánto de plata No tengo ese dato Barton No me lo pidas No, no, no Está bien Bueno, y fueron todos felices Para siempre Bueno, en verdad no Cargaron 26 toneladas de oro Y plata Y nada más Pero no fueron felices Para siempre Cuando emprendieron El regreso a Londres Los sorprendieron Cuatro corsarios franceses Seis piratas ingleses Y veinticinco De la armada española Pero Los derrotaron a todos En junio de 1687 El hombre que había ido A golpear las puertas De Carlos II Y había ido Vestido con una humildísima Piel de búfalo Fue recibido Con gran pompa Por el rey Jacobo Y al día siguiente Fitz Fue nombrado Ser Toda la ciudad De Londres Cantaba Loas a William Fitz Además de ser Jacobo Lo nombró Sheriff De Massachusetts Que entonces Dependía de Inglaterra De luego Lo nombró también Gobernador Y capitán General De Nueva Escocia De no sé dónde Así que viajó A América Y qué hizo Le fue a golpear Las puertas A Mary Spencer Y al padre Aquel que lo había echado A patadas Bueno Salió el padre Se la tuvo que aguantar Y le entregó La mano De su hija Por no decir Otra cosa William Había cumplido Los 36 años Y ella Con 29 Lo había esperado No era común Casarse a esa edad En aquellos tiempos Te casabas Mucho más joven El Este muchacho Ya gobernador Fitz Se hizo respetar En su región Obtuvo Una constitución Más liberal Para su colonia Pero aplastó Toda tentativa De rebeldía Ya me parecía Fitz Vivió en los tiempos De las brujas De Salem Pero En verdad Detestaba La intolerancia Tiempo más tarde Se puso en campaña Contra los franceses Atacó Quebec Y perdió En Londres Muchos nobles Envidiosos De los favores Que había recibido Del rey Se quejaron Y entonces Fitch fue juzgado Así que viajó A Londres Para defender Su causa No se defendió Bien Y entonces No pudo regresar Jamás A América Y nunca más Nunca más Volvió a ver A Mary Se murió En una prisión Inglesa El 18 de febrero De 1695 A los 43 años Dice que como Un soñador Un soñador Que era Reunía En la prisión Informaciones Sobre otro tesoro El tesoro De Bobadilla Esta Es la historia De William Fitz Que rescató 26 toneladas De oro Y plata Y sin embargo Murió En una cárcel Las dedicatorias Son todas Para el amigo Fitz Y para El Villavicencio Que se hundió Con 20 galeones Que desperdicia Hemos ido Hemos ido a la discoteca A buscar El tema correspondiente Que resultó ser El tango Volver Ciertamente Es una historia De regreso Y hemos elegido Una infrecuente Versión de Volver Que es la que han hecho Astor Piazzolla Y Aníbal Troilo En dúos En dúo De bandoneón Tocan solo Ellos dos Y es muy interesante Escucharlo Y tratar de adivinar Quien toca Que parte Los que Saben algo Lo pueden lograr Fácilmente Porque incluso Piazzolla Tenía un bandoneón Que sonaba De una manera Muy particular Pero por otra parte Él también Tocaba de modo particular Y Troilo también La ayuda es El que canta Las melodías Es casi siempre Aníbal Troilo